Géneros y estilos diversos, expresiones danzarias que hacen de la Embranza un conjunto diferente. Convergencia fue la propuesta que acercó al público cienfueguero parte de los valores más genuinos de nuestras tradiciones. Danza moderna, contemporánea, el floclor, nuestro floclor cubano, nuestra cultura popular tradicional. Es decir, que ya la Embranza trabaja un poco todos los géneros y expresiones de la danza y queremos ampliar aún más y ya que no sea precisamente que la Embranza se conozca, que se tipifique solamente por los bailes flamencos. Fortalecer nuestra identidad es uno de los objetivos del grupo. Este espectáculo estuvo dedicado al 40 aniversario del sistema de casas de cultura y a los cientos de instructores que, como su directora, han llevado el arte hasta las comunidades. En esta ocasión estuvo como invitado especial el grupo concertante de Cienfuegos. Yo como instructora, las niñas como aficionadas y es la razón de ser de nuestro trabajo y las casas de cultura parte un poco de ese trabajo que confluyen estos dos instructores y el movimiento de artistas aficionados, que realmente para ellos es para quienes trabajamos. Aún en las celebraciones por su 22 aniversario, la Embranza regaló a la ciudad y a los Cienfuegueros una propuesta interesante, una convergencia de tradiciones, sabor y cubanía. Regla Abreu Gainza, Noticias U.